Hola, hola, aquí seguimos con otro video, hoy se va a hacer un delicioso arroz pinto Es pinto porque es con sopa de frijol Miren, le vamos a echar cebollita y chile verde El gallo pinto, dicen que le dicen a uno este, no pero también es como casamiento Y por eso nosotros solo es arroz pinto, porque solo es con sopa Miren aquí tenemos, vela cepito de frijoles, una libra de arroz Los frijoles, o los de adorno Le hemos puesto las cebollas así en pedacitos grandes y en el chile Porque si le sale a las niñas, lo apartan porque a ellos no les gusta El arroz esto ya está bien lavadito, miren como se pega en el plato Estamos usando un litro de arroz precocido Pero allá hay en la bolsa Si, allá hay en la bolsa Ahí está, miren Este solo se cocina con la sopa de frijoles, nada más En vez de agua le echas solo sopa de frijoles Tiene que cocer frijoles, el que los está cociendo déjalo con suficiente agua, va Vamos a echar en la salita 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 Vamos a echar la sopa de frijoles Hay como un litro de sopa, verdad? Si, miren Solo sopa de frijoles Quedó grabado Quedó grabado Se le pasaron los frijoles de la yesa Más que en el momento que... Solo sopita Solo sopita No, solo sopita Lo iba a echar así Porque yo sabía que venía uno Miren, esto va a quedar pero delicioso Dale y dale y dale y dale like Ahí está, miren Este, la tapadera Ya les vamos a ir mostrando como lo va a ir quedando, verdad? Así es Y ya les vamos a enseñar Y miren, ahí está, ve? Como tipo un casamiento les queda Lo vamos a tapar para que Después mostrarles que siga cocinando el arroz pinto Bueno, miren Ya es Miren Sí, sí, así Levántalo Se le trabó la lengua como así Ajá, para que vean Miren Ya los pintamos Miren, ni un frijol de chola yesi No, no hay ni uno No hay ni un frijol Miren Se me chistotearon Solo el caldo sacó Vaya, miren Es el pinto Este es el arroz pinto Bueno, para nosotros, verdad? No sabemos en otro país como le dicen El gallo pinto Es que yo he oído que dicen el gallo pinto cuando es como con el montón de frijoles Cuando es casamiento Ajá Nosotros le decimos casamiento y ellos le dicen gallo pinto Gallo pinto Ay verdad Pero yo he oído que hay un arroz pinto Una señora que vi que estaba haciendo así Dijo que era el gallo pinto Por eso le digo que es a ver en otros países va Ajá Nosotros aquí lo conocemos por arroz pinto Porque va pintado O casamiento, verdad? Este no es casamiento porque no lleva ni un frijol Ajá Ajá Con el casamiento que fueron unos 5 frijoles Dejen un casamiento No se vayan a equivocar porque no lleva ni un frijolito Sí, la Jessy sacó solo el caldo, dijo Ni un frijol Yo a gente ya quejó los sopes chavas Ajá Ni un frijol, dijo Solo el caldito, mira Con la sopita, le dijo yo Así es que miren Ya un poquito de oleaje fuerte Y ya lo vamos a seguir mostrando, verdad? Así como 20 frijoles, Iván Ajá Ya se ve Y el sabor que agarra Ay, sí No lo he probado Si estará bueno de sal Usted me lo va a probar Ay, pero está bien Pero como acuerde que el frijol El caldo lleva un poquito de sal Está bueno Verdad? Está buenísimo Solo así se puede comer Con queso, con un pez de cuajada O un crema Un poquito de crema Y ya estuvo O con una carne asada Y chimor Un poquito de palpallar Y ya que no comemos carne pero el carbón Sí Vamos a hacer al ratito Bueno Ya le vamos a seguir mostrando Como nos va a ir quedando El arrocito pinto Vieran que riquísimo está Bueno, miren Este arroz ya se coció Sin frijoles Sin frijoles Sin frijoles El arroz pinto, miren Al querer ustedes le pueden poner tomatito, verdad? Sí O algo otra especia Si les gusta No le pusimos a poner chile Chile y cebolla le pusimos Ajá Pero ve como que fuera tomate Miren Bien rico para una carne O un pollo O un pechuga a la plancha Ajá O un ¿Cómo se llama? Un pescadito Ajá Y le sabe bien rico O con quesito O cuajada, verdad? Ay sí Y ya tiene el almuerzo O la cena Sí Esperamos les guste el video Y nos sigan apoyando Gracias a todos por suscribirse Y esperamos que siempre sigan visitando nuestro canal Siempre van a ver algo nuevo Algo diferente Algo que les gustará Y espero de todo corazón Que Dios los bendiga a todos Bueno Bueno pues gracias a toda esa gente linda Gracias a esa gente guapa que tenemos de tan lejos Pero lejos Para mí todos son bien bonitos Yo veo mucha gente A penita les miro la carita en los comentarios La foto Todas las veo bien bonitas Las que escriben comentarios Todas las veo bien lindas Bien guapas Así es que Espero pues que esa gente linda Siempre los apoye, verdad? Y yo les doy las gracias por suscribirse Por escribir comentarios Por ver los videos cada vez que los subimos Muchísimas gracias Yo les agradezco Les digo de corazón Que me siento agradecida Muy contenta con toda esa gente bella que tenemos Y le pido a mi señor que me los cuide Que me los guarde Que me los bendiga Donde estén Donde anden El señor siempre está con ustedes Y me los acompaña donde quiera que anden Y que el señor me los bendiga a todos Bueno y nos vemos en el próximo video Hasta pronto Adiós